Felipe Duque, un joven universitario, fue brutalmente golpeado luego de que intentara defender junto con su mamá a un perro que era maltratado por su dueño solo porque el animal quería jugar. Cuando el señor se me abalanzó encima mío, me lanzó un puño, yo pues estaba cogiendo a mi perro, no pude defenderme en ningún momento, me tiró contra el piso, me dio la vuelta y me estrelló mi cara contra el piso, contra el pavimento. Por estos golpes, Medicina Legal le dio 25 días de incapacidad. Lógicamente un hematoma grande en la cabeza, unas raspaduras, tenía signos de asfixia, tenía las amígdalas inflamadas, tenía todo el cuello inflamado, tengo las plaquetas del cuello también atrofiadas y la fractura en la nariz. La Policía Nacional también se pronunció frente a este caso. Procede de hacerle un acompañamiento a esta persona, orientarlo frente a la denuncia para que en el proceso investigativo la Fiscalía emita una orden de captura por las lesiones producidas por esta persona. Felipe Duque interpuso una demanda por lesiones personales y tentativa de homicidio y envió un mensaje para que este tipo de casos no se vuelva a repetir. Entonces, ¿cómo vamos a estar respondiendo a la violencia con más violencia? Lo que debemos hacer es empezar a pensar en otros temas, en educación, en paz. Gracias. 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 Gracias.